Mientras de que la tesorita está en el botellón, Bibi se está comiendo al viejo. ¡Ay, Bibi! ¡Respira, güey! O sea, al bronco 956. Ahora sí que la Bibi no tiene madre. Qué lamentable tener que decir porque es una vieja. Pero, pues, está cabrón, o sea, está triste. Creo que ya no se debe de llamar Bibi 956. Ella se debe de llamar la incondicional. Así está la situación con esta chica. Después de lo que le hizo el bronco 956, voy a creer, señora. Es que la culpa no la tienen ellos, la tienen ustedes, señora. Compórtese, desea querer, a respetar, valórese, chingada madre. Ahora sí, buena sí, pero pendeja no, muchacha, reaccione. ¿Será que a esta le gustará ser buena y pendeja? No, chinges, Bibi. ¡Hey, Bibi! ¿Por qué no eres una niña normal, Bibi? ¡Chingado! Ya ni la chingas, Bibi. Reacciona. Te está abusando. Y lo voy a que salga aquella tesorito del botellón. Bye. Patitas, pa' que te quiero. Una patada en el trasero. Y te volverán a mandar a la tiznada. O sea, hello. ¿Eres la incondicional o qué pedo, pues?